Diana Romero ha vuelto a jugar y a hacer las cosas que le traen alegría luego de supuestamente haber sido agredida por su propia madre. Me encanta el arte y me fascina hacer pulseras. Siempre he sido muy creativa, cuenta la pequeña de nueve años. Su vida cambió el pasado 6 de julio. La menor vivió un infierno en su propia casa ubicada al norte de Atlanta, Georgia. La policía dice que Diana fue testigo de cómo su madre apuñaló mortalmente a su padre y a sus cuatro hermanos. Pero Diana sobrevivió al sangriento ataque. Ella estuvo recluida en un hospital por dos semanas y ahora está bajo el cuidado de su tío. Bastante duro, pero desde aquí estamos echándole ganas de salir adelante. Ahora el rostro de esta niña vuelve a iluminarse con su sonrisa. Diana dice que la razón por la cual le encanta reírse con su tío es porque le trae recuerdos de la sonrisa de su papá. Esta es su nueva vida, compartiendo con sus primas y ante las cámaras mostró sus coloridas pulseras. Esta dice María, ese es el nombre de mi mamá. Mi tío me dio otra y esta me la regaló un policía. Diana también revivió aquella fatídica madrugada al explicar que antes de ser atacada, su madre le dijo, Vas a ir al cielo a ver a Jesús. Ella empezó a llorar y le contestó que no quería que eso pasara. La acusada Isabel Martínez es originaria de Michoacán. Ella enfrenta cinco cargos de asesinato, seis de asalto agravado y otro por intento de homicidio. Fue ella misma quien llamó al 911 para reportar esta masacre, pero lo hizo 24 horas más tarde. De acuerdo con los investigadores, Isabel asegura que una persona a quien no ha podido identificar fue quien mató a su familia.